Este miércoles, jueves y viernes se llevarán a cabo las competencias de atletismo en las justas suramericanas escolares. La delegación colombiana, conformada por más de 30 atletas, está lista para asumir el desafío con entusiasmo y compromiso. Atletismo tiene 34 deportistas, vienen 17 niñas y 17 niños. Repartidos en las diferentes modalidades, tenemos atletas en velocidad, hay atletas en lanzamientos altos y en pruebas de fondo. Aunque no hay atletas santandereanos en esta delegación, la entrenadora bumanguesa Mónica Gutiérrez forma parte del equipo técnico. Gutiérrez inició su carrera en Bucaramanga, pero decidió continuar su trayectoria en Cali, donde ahora lidera el desarrollo de jóvenes promesas del atletismo colombiano. Inicié mis pinos como atletismo en la escuela de formación acá en el Estadio La Flora, hace más de 10 años. Me fui con mi esposo para la Liga del Valle del Cauca, hace nueve años, y hace nueve años empieza mi recorrido deportivo junto a estos grandes chicos de formación. He asistido a tres delegaciones suramericanas. Colombia tiene altas expectativas de obtener medallas en disciplinas como salto con pértiga y lanzamiento de martillo. Los jóvenes atletas están emocionados y confiados en su preparación para representar al país. Estoy concursando en mis primeros Juegos Suramericanos, que por fin se me dio la oportunidad. Y tengo con expectativa de dejar mi marca en alto, que es cuatro metros. Las competencias de atletismo se desarrollarán este miércoles en la pista Luis Enrique Figueroa Rey, con la participación de delegaciones de 10 países, prometiendo ser un evento vibrante y lleno de talento.